Hoy pasa Minecraft, pero puedo mejorar cualquier bloque ¿Ven este aburrido bloque de tierra? Si lo junto en el yunque con un lincote de hierro, se convierte en un bloque de hierro Podremos hacerlo hasta con diamante o no, no solo eso También probaremos con mejorar bloques ilegales como las manzanas de notch ¿Funcionará? ¿Y cuál será la mejora más chetada? Descubrirlo en el vídeo, bro Pero antes de continuar con el vídeo, tengo que presentaros a este monstruo Y no es un dragón, ni un avión, digo China Es el nuevo Red Magic 7S Pro Pero antes de conocer sus secretos, si queréis un Red Magic 7S Pro Tenéis un sorteo de enlace en la descripción Así que corre, no lo dudes Hazle clic en el enlace y podrás tener uno como ese Pero este me lo quedo yo No, no, este no es sorteo Bueno, me da igual porque yo tengo el 7 Pro El 7 Pro se queda pequeño al lado del nuevo 7S Pro, ¿sabes qué? El nuevo Red Magic 7S Pro tiene el Snapdragon 8 Plus de primera generación ¿Qué? Mejor que el tuyo ¿Pero si eso no sabía que existía? Pues sí, y además tiene un 10% más de rendimiento Y es un 30% más eficiente La batería te dura 30% más que el tuyo Para jugar, papu ¿A pesar de que tiene la misma batería, dura más el tuyo? Por supuesto Pero no solo eso Este nuevo Red Magic Es el sistema operativo Red Magic 5.5 Que desbloquea muchas más funciones de juego No me convence ¿Para qué quiero más? El mío tiene cámara debajo de la pantalla Escúchame, escúchame Que no solo eso Han mejorado además los gatillos Que ahora son de 520 Hz Lo que mejora la respuesta al pulsar ¿Qué? Son más rápidos que los míos Sí, te has quedado atrás, chaval Pero bueno, al final como se refrigeran igual Rendirán igual ¿Qué dices? La refrigeración del nuevo Red Magic 7S Pro Es mucho mejor en todos los aspectos Y de hecho, lo vamos a probar Vamos, abre el Minecraft ¿Qué hace Rafa? ¡Vamos, Rafa! Además, te pone fondos de pantalla aleatorios Por ejemplo, si te gusta el tenis Ahí está Rafa Nadal ¡Vamos! Escucha el ventilador Mira, mira, ya lo he abierto Está topísimo ¿Sabes qué pasa? El mío no lo vas a escuchar ¡Modo gaming! ¡Mira cómo mola el modo gaming con el botón este! Y puedo jugar a cualquier juego Con el caudote, Super Surfer O puedo añadir nuevos Y tengo aquí el Minecraft Así que... ¡Ya se te ha abierto! Mira, 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 mira Continuar Y a jugar A ver, voy a jugar en mi mundo creativo Que me gusta mucho Fíjate que he puesto unos tablones No, no, espera Te voy a demostrar Que los gatillos funcionan Increíblemente en Free Fire ¿Qué ves como mato? Mira, vamos a Free Fire Saltamos del avión Vale, tengo configurados los gatillos Para el izquierdo O sea, apuntar No, ¿qué pasa? Aquí está hermano a punta Está así, vale, ahí está ¡Que no tengo! ¡Así sí tengo! ¡Hola! ¡Qué tiraco! ¡Los gatillos! ¡Es la leche! ¡Es la leche! ¡Así que no lo dudes! ¡Es tu momento de ir a la descripción para entrar en el sorteo! ¡Ya voy ya mismo a la descripción! ¡Yo también! ¡Ay, que esto no es la descripción! ¡Así que listos para pasarnos Minecraft! ¡Así que listos! ¡No, pero ya me aburrí de pasarme tanto Minecraft! ¡No, pero por qué! ¡No, pero lo vamos a pasar de una manera más impresionante! ¡Porque tengo el mejorador de bloques! ¿En mi mano? O sea, este... O sea, este yunque ¿Y eso cómo va? A ver Mira, mira Aún no lo voy a poner De hecho tenemos que juntar dos bloques Entonces, por ejemplo Podemos pillar un bloque de tierra Y juntarlo con algún bloque Un poquito mejor ¿Sabes? Para que sea mucho mejor Por ejemplo ¿Porque si pillamos un bloque de madera? Mira, vamos a pilar A ver, píllalo A ver Entonces puede combinar uno de tierra y uno de madera ¡Claro! Ya cojo la madera ¡Y si coloco aquí el yunque mejorador! ¡Ese! ¡Junto uno de tierra con uno de madera! A ver ¿Qué demonios? Oye, oye, oye Esto no está... ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Si esto tendría que mejorar ¡No está mejorando nada! ¿Qué pasa? ¿No se puede juntar? Espera, ¿y si vamos a la villa que tienes atrás tuyo? ¿Qué? ¡Esto no estaba aquí hace un momento! ¡What the fuck! Hay herrería Hay herrería ¿En serio? Espera, espera, espera Déjame, 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 rata ¿No quieres una rata? ¡Liamante! ¡Liamante! ¡Eres que manzanas! ¡Uy, pillo de robo de la espada! ¡Uy! ¡Hola, chaval! ¡Estoy bien cheto! De hecho, espera No me voy a comer esta manzana Y con diamantes... ¡Bro! ¡Pero! ¡Mira quién va a coger todo el pan! Pía más, pía más pan, pía más pan Pía un poquito más ¡Pía más! ¡No! ¡What! ¡Qué mala gente eres, eh! ¡Anda, vente! ¡Qué mala gente! ¡Cómo hemos conseguido tres diamantes! ¡Ahora sí, en el yunque! Pongo tierra Pongo un diamante ¡Y mira, así funciona! ¡Bloque de diamante! ¡Te lo dije que somos los más chetados! ¡Dicho, espérate! ¡Con el bloque de diamante puedo hacerme! Tenemos... Un momento Tenemos nueve diamantes ¡Y se está haciendo de noche también! ¡Espera, espera! ¡Eso no nos importa! ¡Si iremos full diamante! ¡Y de esta manera! Mira, si le damos aquí al yunque Pongo doce de tierra ¡Nueve diamantes! ¡Y me dan nueve bloques! ¡Vaya chetada, chaval! ¡Y con nueve bloques! ¡Espera, tí! ¡Tenemos un stack de diamantes! ¡Puedo hacer armadura! ¡Bru! ¡Dame, dame! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero diamantes! ¡Me da diamantes! ¡Venga, va! ¡Te hago armadura! ¡Esto para ti! ¡Esto para mí! ¡Y! ¡Full chetada en el minuto dos de partida! ¡Y es mi Dios! ¡Vale, y de hecho! ¿Quieres convertir estas mantanas en mantanas chetas de oro? A ver, ¿cómo se hace eso? Hay que bajar a la mina De hecho, mira, voy a llevarme esto Nos lo llevamos, ¿vale? Ahí está, perfecto Pues yo me hago un pabajote ¡Lo vemos! Pero, sí Pero Si aquí había una mina Bueno, pues yo voy por la mina Voy a encontrar aquí diamantes, loco Voy a encontrar oro Hay que buscar uno de oro solo Y es importante llevarse un poquito de hierro Así que Me lo llevo Ahora vais a ver por qué ¡Halo! ¡Una mineshaft rogui! ¡Papu! A ver, ¿quién va a encontrar ya el oro? ¡Oh, tengo oro! ¡Qué chetada, chaval! ¿Quién lo habrá encontrado? Oye, ¿pero dónde aparecía aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué es esta mina? ¡Oh, pero qué es esto? ¡Me ha ganado! ¡Tapa la lava, tonto! En el resto de crafteo Haremos un hornecito Lo pongo por aquí Pues, ¿de bien aquí? Yo tengo carbón Y no te lo voy a dar No te lo voy a dar mi carbón Sí, porque va a ser muy difícil De hecho, es que ya lo he picado Pero, esperaos Porque, ¿sabéis qué? Claro, el crafteo de la manzana de oro Es con una manzana Y todo alrededor de oro ¡Yes! Pero nosotros no es da igual Porque podemos hacer una cosa, mayo Con el hierro fundido Lo que podemos hacer Es un bloque de hierro Y el bloque de hierro Lo podemos juntar con el bloque de oro O sea, con el, perdón Con el lingote de oro Ah, sí A ver, a ver A ver Consiguiendo así ¡Un bloque de oro! ¡Mira, papu! Pero no sirve para nada el oro Pero no sirve para nada ¿Cómo no? Ah, bueno Este jugo aún no lo sabe Si el oro lo convierto en lingote Si lo pongo otra vez En el mejorador de ítems ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Mira que tengo uno! ¡Oh, no! ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas son? Me han conseguido seis ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver Flipa con esto Flipa con esto ¡Puedo hacer más bloques! Vamos así Pongo este aquí Pongo aquí Y otro bloque de oro Pero estamos checos Imagínate hacer esto con la netherite Tenemos que ir al nether ¡A la vez! Sí, automotriz al nether Con una de uno de los herites ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos al nether! No sin antes picar un poquito de carbón Y vamos a necesitar un montón de bloques Para poder tener netherite infinita Así que con dos stacks y medio prácticamente Me piro, papu! Y diez niveles de spray Yo tengo un stacksito Solo a base de carbón Vale, pues venga Vámonos al nether Podemos buscar un... Un portal ruinoso ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah, pero que te me vas a ganar el cofre! ¡Pero ven aquí! ¡Quiero el cofre! ¡Quiero el cofre! ¡Quiero el cofre! ¡Quiero el cofre! Y... ¡Lava! ¡Ahora! Pero antes de ir al portal nether Voy a hacer unos ajustes Con el mejorador de bloques Convertiré algunos bloques de carbón En bloques de oro ¡Ale, perritas! Tenemos zanahorias ganadas ¡Toma, vamos! ¡Vale! ¡Y nos vamos! ¡Al nether! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! A ver, dale, activalo ¡Hala, tú! ¿Y eso cómo lo has conseguido? ¡Es una carga ígnea! Vale, y ahora mucho cuidado Tenemos que encontrar netherita A ti si te da bien A mí no me gusta La verdad Un poco Aquí no va a haber Eso es obvio Vamos a buscarla Vamos a hacer el topillo ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Métete aquí dentro ya! ¡El topillo! Oye, por cierto Aparecimos en el bioma de los huesos, ¿eh? Sí, pero no nos interesa Porque en el nether No nos interesa A pillar netherite Los ojos de Blade Y las varitas de Enderman Comandante No hay netherite No hay netherite, ¿no? No hubo, la verdad Yo estoy buscando contigo Quiero netherite ¡Uy! Sigan buscando, caballeros Tenemos que encontrar la netherite Solo con cuatro recibe Sí, se puede También podemos ir a buscar una bastión Podríamos ir a buscar una bastión Sí, se puede Sí, se puede ¡No, vamos! Quiero netherite ¿Qué? Quiero así ¡Sí, se puede! ¡Eh, por qué! ¡Aquí había! ¡Aquí había, tonto! ¡Aquí está! ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! ¡Y pasar hasta al lado de ella! ¿Qué dices? Estos no son como los bloques Los de diamante, ¿no? ¿Qué hay, no? No, 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 tenemos que encontrar cuatro ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Sí, hay otro! ¡Sí, hay otro! ¿Dónde quiero verlo? ¡Todo,odo,odo,odo! ¡Todo,odo,odo! ¡Todo,odo,odo! ¡Qué suerte! Tengo mi armadura de oro Mi armadura de oro ¡Bro, bro! Están aquí Vale, les mato, les mato, les mato ¡Mira qué chetos, chaval! Chavales, que conseguí este diamante Mejorando un bloque de tierra No creáis que podéis matarle Ahí están muertos ¿Dónde estás, mayo? ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! Tenemos que encontrar… Creo que eso puede tener Anciendebris ¿Eh? Puede tener Nedrite Vale, hay que intentar llegar sin que nos maten Tenemos bloques Hay que intentar quemarlos Tengo dos flechas para mi ballesta ¡Estando con la ballesta, estando con la ballesta! ¡Buena, buena, buena, dale! ¡Vale! ¡No! ¡Que le viene este! ¡Cuidado! ¡Se ayudó! ¡No! Me ha tirado el hoyo ¡Bro, me ha tirado el hoyo! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Está muerto, está muerto! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo el hoyo! ¡Cuidadoo! ¡Cuidadoo! ¡Este es tonto! Ahí está muerto Vale, estoy en el centro, estoy en el centro Quito el mamacube Ahí está ¿Dónde está? Vale, está ahí, está ahí Está aquí en la orilla ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere! ¡Se quema! ¡Y muere! ¡Ay! ¡Muere! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Otra manzana! ¡Otra manzana! Vale, estoy bien, estoy bien ¿Y qué hay aquí? ¡Anciendebris! ¡Dos! ¡Ostras que necesitábamos! ¡Y bloques! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Corre! ¡Hay que irnos! Y ahora que nos alejamos de la bastión Y llegamos al bioma de los Enderman Tengo una idea Y es que antes de enfrentarnos a ellos No quiero morir ¡Vamos a morirlo! ¡Uh! ¡Y flipa con esto, papo! ¡Porque tenemos un lingote de netherite! ¡Fíjate lo difícil que ha sido conseguirlo! Y fíjate cómo lo vamos a duplicar Mira, pongo aquí esto Y vamos a mejorar los bloques de carbón En bloques de netherite Míralo, pero espérate Porque podemos tener más aún Pero vamos a tener más aún ¡Nueve bloques de netherite! ¡Mira! 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 ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Pero, oye! ¡Pero ponlo otro! ¡Pon, pon, pon! ¡Pone para hacer la mesa! ¡Hacemos así! ¡Hacemos así! ¡Sí! ¡Tenemos la mesa del herrero! ¡Pero espera! No hace falta usar la mesa del herrero Porque en el yunque mejorador Directamente puedo poner la armadura Y juntarla con un lingote de netherite Papo, pero que inteligente, ¿no? Mira, tengo una idea Como tengo el pico de diamante un poco roto Si hago uno de madera Lo puedo juntar con un... ¡Puedo convertir un pico de madera en uno de netherite! ¡Pero qué chetada, ¿no? Sí, pero la hicimos Nunca lo hemos hecho Ya traigo Oye, esto lo quiero Así que nos llevamos lo importante Y a matar a Enderman Y aquí está nuestro objetivo ¡Nuestro objetivo! ¡Vamos! ¡Pues las varitas! ¡Es un huevo podrido! ¡Primera varita! Y con todas las varitas Nos miramos ¡Corre! ¡Corre, bro! ¡Corre! 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 ¡No es Wither esqueletos! ¡Que le gustó! ¡Que le gustó! ¡No! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Me piro! ¡Hay que ir al portal! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papo! ¡Al portal! Vale, hay que ir rápido ¡Está todo hecho! ¡Está todo hecho! ¡Solo falta uno! Vale, me lo llevo rápido ¡Pero vente, Mayo! ¡Vente, Mayo! ¡Corre, Mayo! ¡Corre, Mayo! ¡Corre, corre! ¡Corre con el portal! ¡No, no, no! ¡Se rompió! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Casi se quema! ¡Ahí está! ¡Terminado! Y… Mechero… ¡Y nos piramos! ¡Bueno! ¿Dónde aparecimos? En el desierto. Vale, y ahora rápidamente tenemos los ojos. ¿Tú sabes cuántos bichos hay alrededor de tuyo? ¡No! Hay que ir, hay que ir. Es para allá, es para allá. Parecen de Walking Dead, cuidado. ¡Nos piramos! ¡Casi se rompe el ojo! ¡Vámonos, Mayo! ¡Vámonos! ¡Es para allá, es para allá! ¡Seguimos, seguimos, vamos! ¡Ehhh! ¡Una villa, una villa, una villa! Espera, mato a este, mato a este. ¿Vale? ¡Pero para aquí ya es la villa! ¿Por qué podemos encontrar manzanas? Y aquí… ¡Sí, aquí sí! Vale, tengo cuatro manzanas. Cuatro, pero no va a alcanzar para nada. ¡Vale! Y aquí hay un montón, bro. Diez en total. Y ahora vamos a probar lo que todo el mundo quería que probásemos, y es juntar una manzana con un bloque de oro. ¡Sí funciona! ¡Bro! ¡Me estaba que no funcionaba! ¡Una manzana! ¡De noche! Bro, mira esto. ¡Hala, en serio! ¡A verla! ¡Que no te creo! Puedo hacer así. Y puedo volver a mejorar así. Y tenemos, bro, una, dos, tres, cuatro, cinco cada uno. Vale, con eso alcanza, eh, ya. Ahora sí vamos a matar al dragón. Dos mil años más tarde. Vale, pues tiene que ser por aquí, eh. ¡Picamos! ¡El último que encuentro en el portal es un huevo podrido! ¡El último que encuentro en el portal es un huevo podrido! ¡Vamos en vector! ¡Ay! ¡Que me caigo! Vale, ¿dónde está el portal? ¿Tú sigues picando? ¡Yo sigo, bye! ¿En serio? Yo sigo, yo sigo. No, yo voy a llegar. No, 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 lo dudo, lo dudo. Vale, puede estar por aquí. ¡Oh! Vale, estoy dentro. Estoy dentro, bro. ¡Ay, ay! ¡Que me matan! ¡Bro! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Tag, te volto, te volto! ¡Tag, te volto, te volto! ¡Pues venga! Ponemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ojo! ¡Corre, corre! ¡Que viene el epilas! ¡Corre! Vale, ya le va a ser fácil matar al dragón con una manzana chetada de oro. Así que, tira en the pearl. ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Y ahora! ¡A por el dragón, papo! ¡Vamos a por él! ¡Me mato, me mato, me da igual, me da igual, me da igual! ¡Le pego, le pego, le pego, le pego! Me encargo de este primero. ¡No, le bajé muy poca vida! ¡No, que viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Suelta que tenemos manzanas chetas! ¡Vale! ¡Baja, baja, baja! ¡Está bajando Mayo! ¡Me tomo manzana cheta! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vale! ¿Dónde sale? ¿Dónde pone la cabeza? ¿Dónde pone la cabeza? ¡Vale, pone aquí! ¡Vale, pone aquí! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Vale, le di bastante, le di bastante, le di bastante. ¡Yes! Yo también le di, eh. Cuidado, cuidado Mayo, cuidado. ¡Cuidado, loco! ¿Cuántos enderman hay? ¡Qué chismosos! ¡La tenemos a nada de vida! ¡Vamos, ratilla! ¡La tenemos! ¡No vas a joder, bro! Estamos superciertos con las mazanas. ¡Mira, ya baja! ¡Ya baja! ¡Venga! ¿Qué haces? Es tonto. Es tonto. ¡Yo no te tiré! ¡Sí, claro! ¡Te evito de dispararme! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Por la cabecita! ¡Por la cabecita! ¡Por la cabecita! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Papu, papu! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí, lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Uf, chaval! ¡La ganamos! ¡Juntando ítems! ¡Así es! ¡Woohoo! ¡Venga, me pasa Minecraft! ¡Adiós! ¡Qué, qué complain! ¡Papu, papu! ¡Adiós! ¡Papu, papu, papu! ¡ 처럼15! ¡Gracias por ver el video!